¡Vamos! ¡Ay! ¡Ganaste hijita! ¡Ganaste! ¡Ganaste! ¡Ganaste hijita! Nos metemos. Nos metemos. Nos metemos. Nos metemos. Nos metemos. Nos metemos. Lo que amamos. Nos metemos. ¡Ganaste hijita! Eres con los農umi sin regalón. ¡Ganaste hij ja ja ja! ¡Ganaste hijita! ¡Sin down! Me van a estar dando toda mi vida Un agullo Me van a estar dando toda mi vida 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 Me van a estar dando toda mi vida